Elaboración con Gombalgo Animate. Llame arte de ese hijo de puta llamado Javier. Me copia todas mis aventuras y tiene un amigo que también que se llama Raider como mi amigo. Tengo que destruirlo. Eso sería todo. Nos vemos en el próximo episodio de El Show de Javier. Aquí estás pendejo copian. Max ¿Qué haces aquí? Vine a pelear contigo. Todos mis episodios son iguales como los tuyos y no me importa. Voy a pelear contigo. Toma eso Max. Tú toma eso. Te aviento. Te voy a dar en los putazos. Toma eso. Suéltame Javier. ¿Qué tal si dejas de copiar mis ideas? ¿O qué? Eso sería todo. Nos vemos en el próximo episodio de Las Aventuras de Max. No en el show de Javier. No Las Aventuras de Max.